Bombardero ruso Su-34 esquiva misiles y elimina al enemigo con poderosas bombas AP. Un dron ruso filmó a un bombardero Su-34 operando sobre posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania con bombas AP. Un avión no tripulado ruso ha captado con detalle elementos de las operaciones de combate de un bombardero Su-34 de la fuerza aérea rusa en territorio ucraniano. Las imágenes muestran al Su-34 acercándose a las posiciones de las fuerzas enemigas cerca del pueblo de Spornoye, cerca de Seversk, en la región de Donetsk, y disparando numerosas trampas térmicas para manpads y misiles de defensa aérea. A continuación, el bombardero lleva a cabo un ataque de artillería aerotransportada, lanzando bombas de fragmentación de alto explosivo. Una vez realizado el bombardeo, el Su-34 realiza un giro brusco en U sin dejar de soltar las trampas térmicas, y se posa en el rumbo opuesto. El vuelo fue un éxito. Un vehículo aéreo no tripulado que se encontraba en las inmediaciones documentó imparcialmente todo esto. Cabe señalar que la fuerza aérea rusa cuenta con una amplia gama de diferentes bombas de fragmentación de alto explosivo en su arsenal, desde las de hormigón e incendiarias hasta las bombas antisubmarinas y de detonación por volumen. Por ejemplo, solo en Siria se han utilizado 14 variedades desde 2015. Teniendo en cuenta las peculiaridades de Ucrania, la gama de municiones utilizadas por Rusia puede ampliarse significativamente desde el mínimo FAT-50C, C, peso 60 kg, hasta el máximo FAT-9000 M54, peso 9407 kg. Recordemos que en primavera se utilizaron FAT-3000 M46, de 3.000 kg de peso, contra la planta de Azovstal en Mariupol, donde se habían atrincherado los nacionalistas, lanzándolos desde bombarderos Tu-22M3. El cazabombardero supersónico multifuncional de primera línea fue adoptado en servicio en 2014. Está diseñado para atacar objetivos enemigos en prundidades operativas y tácticas frente a fuertes contramedidas de la defensa aérea. El avión tiene 12 puntos de suspensión. Su arsenal incluye misiles guiados X-29, X-59M, R-27, R-77, R-73. También dispone de bombas guiadas CAT-500 y CAT-1500. El Su-34 está equipado con el sistema óptico Platan, que permite apuntar las armas con sistemas de adquisición de objetivos basados en láser.